Hola y bienvenidos a la presentación virtual de MyBenefits. En esta presentación revisaremos los beneficios y las características de los planes dental de Humana. Sabemos que está interesado en el cuido dental y nos complace que su empleador haya seleccionado a Humana. Estamos comprometidos a brindar atención dental de menor costo para usted y su familia. ¿Quieres un plan que cubre las cosas importantes como los chequeos y las limpiezas? Humana tiene la cobertura que necesita a un precio que lo hará sonreír. Los planes dentales de Humana comienzan en sólo $12.64 al mes. Los expertos están de acuerdo que existe una fuerte conexión entre una boca sana y su buena salud en general. ¿Sabías que las limpiezas dentales regulares pueden detectar problemas en todo tu cuerpo? Los planes dentales de Humana se centran en la prevención, la detección temprana y la educación. La detección temprana es la clave para prevenir afecciones de salud más graves como diabetes, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares. Los beneficios del plan dental de Humana cubren muchos servicios para ayudarlo a lograr y mantener su mejor salud oral. Nuestro objetivo es prevenir la enfermedad dental, no simplemente tratarla. Humana fomenta la prevención como una forma efectiva de evitar la rápida aceleración de los costos en los servicios dentales. Ver a su dentista regularmente ayudará a prevenir enfermedades dentales graves. Tomemos un minuto y hablemos sobre los cinco planes dentales que Humana pone a su disposición a través de su empleador. Primero, veremos los tres planes PPO que están disponibles para que usted elija. Dos de ellos son las opciones de PPO dental de menor precio disponible para usted este año. Los planes son el Plan Dental PPO Humana Preventivo, el Plan Dental PPO Humana Standard y el Plan Dental Humana Indemnización con Plan Dental PPO. Los tres utilizan nuestra red dental PPO para servicios en la red, pero también le ofrece la flexibilidad de salir de la red aún tener cobertura si decide ver un dentista no participante. Las principales diferencias entre ellos son los máximos anuales, los niveles de coseguro y la cobertura de ortodoncia. ¿No está seguro de cómo elegir el que sea mejor para usted y su familia? Echemos un vistazo rápido a cada uno. Si solo está buscando atención preventiva con cobertura para algunos servicios básicos, el PPO preventiva puede ser para usted. Si tiene una buena salud oral y prefiere pagar por servicios no preventivos si es necesario a cambio de una prima mensual más baja, nuestro PPO preventivo es una buena opción para usted. Si usted y su familia utilizan todo tipo de servicios dentales, además de atención preventiva, considere el Plan PPO estándar de humana. Cubre los servicios básicos y mayores, así como la ortodoncia tanto para niños como para adultos. Este plan le permite la flexibilidad de ver un dentista fuera de la red aún tener cobertura, aunque recibirá un nivel más alto de cobertura al utilizar dentistas de la red. La cobertura de ortodoncia tiene un periodo de espera de 12 meses con crédito por cobertura anterior y tiene un deducible separado. Por último, si usted o los miembros de su familia están dedicados a su dentista que no están en nuestra red, el Plan Dental Humana Indemnización con Plan Dental PPO es la opción para usted. Este plan ofrece el mismo nivel de coseguro tanto dentro como fuera de la red para todo tipo de atención dental. Además, el beneficio de ortodoncia para adultos y niños no tiene un periodo de espera o un deducible. Los dos planes que se ofrecen actualmente, el Plan Prepago HD 205 y el Plan de indemnización del anexo B todavía están disponibles y no ha habido cambios en los beneficios o las tarifas. Comenzando con el Plan Dental Prepago HD 205, el Plan Dental Prepago de Humana es diferente de la mayoría de los planes dentales tradicionales, que generalmente requieren primas más altas, deducibles, formularios de reclamo y anuales máximos. Con nuestro Plan Prepago cuando se necesita servicios básicos o principales, simplemente paga un copago por los servicios cubiertos. Obtendrá la cobertura dental que usted y su familia necesitan y están cubiertos al 100% para la atención preventiva dentro de la red, como limpiezas, exámenes y radiografías. Se sorprenderá de lo aceptable que puede ser el Plan Dental Prepago de Humana. Cuando se trata de encontrar el probador adecuado, podrá elegir entre una gran selección de dentistas en la red HD 205. Ahora, cambiando a los beneficios del Plan de Administración del Anexo B, con el Plan del Anexo B pueden recibir servicios de cualquier dentista. Simplemente paga al dentista por adelanto y presente un reclamo ante Humana. Se le reembolsará una facción del Programa de Beneficios. También hemos eliminado el deducible, por lo que los beneficios están disponibles de inmediato hasta el máximo anual del año calendario del Plan. El nuevo Plan PPO Preventivo de Humana cubre la atención preventiva y algunos servicios básicos. Este plan tiene un deducible y un coseguro tanto para servicios dentro como fuera de la red. El deducible no se aplica y no hay coseguro para los servicios preventivos, por lo que se le recomienda que consulte a su dentista dos veces al año para exámenes horarios, limpiezas y radiografías. Solamente el deducible y el coseguro se aplica a los servicios básicos. Los servicios principales, incluyendo autoduancia, no están cubiertos por este plan. El plan tiene un beneficio máximo anual de $1,000. El Plan PPO estándar de Humana le ofrece todos los beneficios de nuestro Plan PPO preventivo, pero también le ofrece cobertura para todos los servicios básicos, servicios principales y ortodoncia para adultos y niños. El plan también tiene un deducible y coseguro que no se aplica a la atención preventiva, pero se aplica a los servicios básicos y principales. El nivel de coseguro es diferente para los servicios dentro y fuera de la red. Recibirá un mayor nivel de cobertura al utilizar dentistas de la red. Los servicios básicos están cubiertos al 80% del coseguro y los servicios principales están cubiertos al 50% en la red después del deducible. Fuera de la red, la cobertura de coseguro es del 50% para los servicios básicos y del 30% para los servicios principales después del deducible. Para los servicios de ortodoncia, hay un periodo de espera de 12 meses con crédito para cobertura previa y se aplica un deducible de por vida por separado. Hay un beneficio máximo anual de 1,500 en este plan. El plan de indignación con PPO de Humana también le ofrece todos los beneficios de nuestro plan PPO preventivo, pero le brinda cobertura para todos los servicios básicos, servicios principales y ortodoncia para adultos y niños como nuestro plan PPO estándar. Sin embargo, a diferenciar de nuestro plan PPO estándar, nuestro plan de indignación con plan dental le ofrece la posibilidad de ver a cualquier dentista que elija, ya sea dentro o fuera de la red y aún así recibe el mismo nivel de coseguro. Por lo tanto, los servicios básicos están cubiertos con un 80% de coseguro y los servicios principales están cubiertos a un 50% de coseguro. Independientemente de si su dentista está dentro o fuera de la red, por supuesto, el deducible se aplica de cualquier manera, pero no se aplica para la atención preventiva. Para los servicios de ortodoncia para adultos y niños, no hay periodo de espera ni deducible por separado. Este plan también ofrece el beneficio máximo anual más alto de 2,000. Con el plan prepago no tiene sorpresas ni costos altos a la hora de entender tus beneficios. Hemos envasado aquí solo algunos de los beneficios del plan. Veamos algunos de los aspectos más destacados de la lista de beneficios para los cinco planes. Como pueden ver, el plan prepago está diseñado con beneficios esenciales de salud oral para ayudarlo a mantener saludable. La prevención y el tratamiento temprano son clave para una mejor salud general. Es por eso que es tan importante ver a su dentista regularmente. Ponemos a disposición, a través de nuestra guía dental, una lista completa de los servicios y copagos cubiertos. Detalles sobre cómo funciona el plan y cómo localizar un dentista de la red HDSO-205. Con los beneficios del plan prepago, lo alentamos a usted y a su familia a que se comprometa a obtener la atención dental de rutina y asequible. Por último, nuestro plan de indemnización de la lista B cubre la atención preventiva y otros procedimientos dentales, como es indicado en nuestro programa de beneficios cuando es tratado por cualquier dentista. ¿Te cepillas los dientes y usas hilo dental diario? ¿Pero qué más pueden hacer para mejorar su salud dental? Simple y llanamente, llama a su dentista para programar un chequeo dental. Al final de su visita, le quide su cuenta y envíanos un reclamo dental. Y a partir de ahí, nos encargamos de ello. Puede encontrar una lista completa de los servicios cubiertos y los reembolsos máximos en nuestra guía dental. Humana se compromete a ofrecer planes dentales de menor costo a sus afiliados. Hemos sido un orgulloso proveedor de beneficios estatales por más de 20 años y estamos dedicados a los más de 22,000 empleados estatales inscritos en los planes dentales de Humana. Al seleccionar uno de los planes dentales de Humana a través del sistema People First, tengan en cuenta el código del plan de beneficios específico para el plan dental que está seleccionando. Su costo mensual se basa en quién eligió cubrir al momento de la inscripción, ya sea que es solo usted como empleado o que elige cubrir a sus dependientes elegibles. Nuestro objetivo es asegurarnos que tenga a su disposición la información necesaria y se inscriba en el plan dental que mejor se adapte a sus necesidades de atención dental y de las de su familia. Como afiliado de Humana puede aprovechar los descuentos exclusivos que se ofrecen solo a los afiliados de Humana. Algunas de las ofertas especiales que disfrutan los afiliados de Humana son descuentos de alineadores, BiteClear, cirugía LASIK, audífanos, programas de pérdida de peso y blanqueamiento dental. ¿Está pensando en inscribirse en uno de nuestros planes PPO? Entonces te alegrará saber que nuestros planes PPO vienen con atención dental virtual a través de Teladex. La atención dental virtual está diseñada para mantenerlo fuera de la sala de emergencia cuando experimenta dolor dental y no puede llegar al consultorio de un dentista. Puede ver un dentista en cuestión de minutos desde su computadora, teléfono inteligente o tableta. Cuando está en movimiento, Humana hace que comunicarse con nosotros sea fácil y cuando sea conveniente para usted. Ya sea que esté hablando con un representante de servicio al cliente en vivo en nuestra línea directa gratuita o contactando nuestro sistema IDR las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estamos aquí para ayudarlo cuando nos necesite. Con una simple descarga de nuestra aplicación móvil, su teléfono inteligente lo conecta con información importante del plan sin importar dónde se encuentra, ya sea que busque un proveedor, revise beneficios o información de reclamaciones. Acceder a nosotros nunca ha sido tan fácil. También puede visitarnos en línea. Toma el control de tu plan mientras disfrutes haciendo las cosas que te guste hacer. Y recuerde que siempre estamos aquí para ayudar. Agradecemos su tiempo hoy para obtener más información sobre los beneficios de los planes dentales de Humana. Visite nuestro sitio web o llámanos. Esperamos hablar con usted y responder cualquier pregunta que puedan tener sobre nuestros planes dentales de Humana. Gracias. 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 Gracias.